Acaba de entregar un subsidio a bomberos ya de cara a la próxima temporada. ¿Cómo se vienen preparando? ¿Cómo están trabajando? Ya esperando muy prontito a la gente, ¿no? Hace varios años que nos hemos donado una política de trabajo conjunto con los bomberos voluntarios de poder complementarnos en las tareas. Nosotros si bien tenemos el área de defensa civil y tenemos equipamiento propio, trabajamos muy en conjunto con los cuarteles que hacen un trabajo extraordinario de asistencia, de socorro, con gran entrega, con todos los valores que podemos poner en los bomberos voluntarios, que son las instituciones más queridas. En esto nosotros le damos un acompañamiento económico de todos los años para que ellos puedan seguir avanzando, para que puedan seguir fortaleciendo todo lo que es el sistema de emergencia en vía pública con las ambulancias, que hacen una gran labor, pero también que puedan ir comprando nuevo equipamiento. Y bueno, lo que estamos viendo hoy, los equipos que han podido sumar, que poder contener este camión, que se ha importado de Japón, todo lo que tiene que ver con todo el equipamiento para lo que hace a productos peligrosos, lo que también, estas nuevas camionetas que han comprado Mar de Ajo, lo que también lo que hace a tener una brigada canina y el impacto que ha tenido también en los últimos tiempos en tareas que se han llevado adelante. Nosotros trabajamos muy en conjunto con ellos, nos complementamos y entendemos que es la manera de trabajar. Por eso también, ahí recién Quique me preguntaba, estuvimos con los centros de jubilados, sí, también estuvimos con los centros de jubilados. Este año dispusimos un subsidio para todos los centros de jubilados, que todos reciban un piso de ayuda económica, que después si siempre surge alguna otra cuestión, que pueda haber otra necesidad, como en las reuniones tuvimos, y bueno, más allá del subsidio, necesitaban tener algún equipamiento más para la cocina. Bueno, vamos a cubrir también el equipamiento para la cocina, pero bueno, la idea es esa, lo hacemos con los clubes de fútbol, lo hacemos también con el trabajo con las cooperativas, lo hacemos con las instituciones educativas también, que trabajamos muy en conjunto. Ahora vamos a empezar ampliaciones de aulas, vamos a construir siete aulas entre diciembre, que comience el próximo ciclo lectivo, de ampliaciones de escuelas. Entonces, estamos también resolviendo cuestiones de infraestructura y también trabajamos con la provincia en otras necesidades de infraestructura que tenemos en el Partido de la Costa, que también lo hacemos de manera conjunta, como estamos haciendo el jardín acá en Mar del Tuyú, que le hemos podido donar el terreno, y nos hemos reunido con el ministro y se ha reactivado esa obra, y el próximo año vamos a contar con un jardín más. Intendente, usted se ha estado reuniendo con Rodríguez Ponte, el intendente de General Lavalle. En esas reuniones o conversaciones, ¿han tratado el tema de la planta de reciclado para la basura, o es un tema a tratar? No, no, tuvimos dos reuniones por este tema, en el último tiempo, capaz tuvimos ya reuniones anteriores, pero en el último tiempo, en el último mes, tuvimos dos reuniones, contamos con el acompañamiento del OPDES, ahí nos queda la costa, ir y firmar un convenio con el OPDES, que lo haremos en estos próximos días, ya estuvimos hablando con las autoridades para firmar un convenio con ellos y trabajar en conjunto, todo lo que tiene que ver con el tratamiento de residuos sólidos urbanos en nuestra zona y seguir trabajando en un proyecto general que tenemos, que incluya los municipios de Pinamar, Villa Gesell, Madariaga y la Valle y la Costa.